Estoy contigo en este jueves 11 de abril del 2024, estamos conectados a través de la aplicación de Claro Música y también nos estamos enchufando a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM. Si me acompañas por la radio en todo el país, muchas gracias. Quieres escucharte en este que es tu show al 55760 Panda. Envía tu mensajito de audio. 55760 Panda por la radio a través de La Mejor, por la aplicación en Claro Música. Las bromas en las próximas dos horas. 553-726-3482, La Mejor. Vámonos, con más cargaditas, con más diversión en este jueves 11 de abril. Quieres hacer tu broma, comunicarte de todo México. Si estás por La Mejor FM, al 807-26-3482 desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Más diversión y tengo a Dulce. Hola, Dulce. Hola, buenas noches. ¿Qué estás haciendo, Dulce? Pues aquí, ya casi preparándome para ir a trabajar. Ándale, a esta hora. ¿En qué trabajas, en esa chaparrita? Trabajo en la aduana, ¿tú crees? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te toca hacer? ¿Vigilar, contar, cuidar, negociar? ¿Qué? Soy ejecutiva de cuentas. O sea, ¿eso quiere decir que me da miau? Sí, en pocas palabras. Pero con pedigrío, ¿de alto rango o de bajo rango? De alto, de alto. A ver, haz de miau. Digo, para poder identificar, a ver qué tan buen rango tiene. A ver, haz de miau. Miau. No, chaparrita, como que estás medio del bajo un poquito arriba. Bromita, ¿pa' quién, Dulce? Pa' que se vaya la chamba. Platícame. Pues le quiero marcar a la persona con la que estoy saliendo. ¿Cómo se llama él? Se llama Manuel. ¿Cuánto tiempo con Manuel? Llevamos aproximadamente año y medio. ¿Qué bromita para tu amado? Mira, lo que pasa es que él es casado. Entonces, pues siempre ha tenido como ese conflicto de que me dice, no me ha prohibido salir con personas, pero cuando yo le digo que pues todo se va a emparejar, que a lo mejor yo voy a encontrar a alguien más y así, o sea, se pone así bien celoso, bien intenso. ¿Y él vive con su esposa? Sí. Ok, ¿y tiene hijos? Sí. ¿Y tú tienes hijos? Sí, yo también tengo hijos. ¿Y por qué has aceptado una relación, en este caso de año y medio, con una persona que pues tiene un compromiso y vive con su familia? Pues es que es algo complicado de explicar, pero pues hace cuenta que nos entendemos muy bien. Y pues me gusta salir con él. ¿Y se ven una vez a la semana, dos? Pues ahora sí que cuando se puede. Es que él trabaja de día. ¿Y tú de noche? ¡Uy, chale! ¿Y qué, los brinquitos son de día o de noche? Porque está complicado para ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, son de tarde. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Ayer. Ah, ¿se vieron solamente un ratito? Sí. Ok, ¿hicieron cositas? No, 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 solo desayunamos. ¿No platicaste nada del tema de que alguien te está rondeando o algo así? No, pero de hecho, este, en la mañana fui a desayunar con mi ex suegra y, este, le dije a él, entonces luego luego hacer sus preguntas con el amigo y puse un estado, una imagen que decía desayunando. De hecho, mi hermana sabe de la broma y todo, y ella me bajó una imagen de unas flores, me dijo, pon esto, pon este, que hermosos detalles, algo así. Entonces lo puse, y yo desde la mañana me está marquín, marquín, de hecho se salió del trabajo, me vino a buscar y toda la onda. ¿Cuál es la idea de tu broma? Que estoy, piense y piense. Pues la idea es de que le marquemos y que te hagas pasar por la persona según con la que sea desayunar. Ok. Y yo, pues yo le voy a decir, no, pues, es que me está insistiendo, insistiendo que ella me diga la verdad, ¿no? Le voy a decir, pues ya te voy a decir la verdad, estoy saliendo con esa persona, de hecho ahorita me dio una visita de mi casa y pues quiere hablar contigo. Y ya, bueno, pues tú le vas a decir. Oye, ¿y por qué no? Ok, a ver, espérame, ¿por qué no hacemos lo mismo pero diferente? Ya que es una relación abierta y de mutuo acuerdo, y que no te importa que llegue con babas de otra y oliendo a otra. Porque, porque él no te ha mentido, ¿estamos de acuerdo? No, no, no. Él no te ha mentido, y tú le has hecho un comentario de que a lo mejor un día se van a emparejar las cosas. Entonces, ¿por qué no yo soy una persona X, que ahorita me dará su nombre, en el cual yo te estoy conquistando, sé de la situación, sé que él existe, tú y yo estamos empezando una relación, y quiero aclarar si él va a seguir contigo o de una vez cortón. Sí, sí, me parece perfecto. Si me entiendes, ¿qué nombre quieres que utilice yo? Ay, sí. Pablo, Pablo, ¿de la T? Va. Ok, ¿dónde vamos a estar? ¿En tu casa? ¿En la calle? ¿Rumbo al trabajo? ¿En tu trabajo? ¿En un restaurante? ¿En dónde quieres que estemos? No, pues afuera de mi casa. ¿Cuánto tiempo llevo conociéndote? Pues ya dos meses. ¿Qué edad tienes tú, Dulce? Yo, 26. ¿Y él? 28. ¿Cuántos te gustaría que tuviera yo? Pues no sé, igual unos 28, 29. Y yo voy a ser divorciado. Bah, qué chutas. Entonces, ¿empiezo yo? Y me sigues con la onda. Vamos a ver cómo reviente esto. En directo desde el Pandegus Center, las bromas están en tu show. Mmm, bromas. Un saludito a mi panda desde la Ciudad de México, Iztapalapa. Ahí mandame un saludo a la familia Díaz Martínez. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Oye, ¿eres blanquita, morenita? Soy morenita, tengo los ojos verdes y soy china. Verdes, morena, chaparrita. No, más o menos. No, dije chaparrita así de... Uy. No, pues vamos a arreglarlo. Bueno. ¿Quién habla? Yo primero hablo con él. Habla Pablo. Pues Pablo. Mira, estoy aquí con Dulce. ¿Me arreglas unos minutos, por favor? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Oye, mira, breve, estoy aquí con Dulcecita. Este, no sé si ya sepas de mí, segundo. Desde la mañana nos vimos y estoy ahorita con ella. La voy a llevar a su trabajo. Este, llevo dos meses de conocerla, ¿sí? Y la verdad es que nos entendemos bien, pero ella siempre me ha platicado de ti. De que llevan una relación, una relación de año y medio, tú eres casado, tienes familia. Entonces quería platicar contigo, brother. Para ponernos de acuerdo. ¿Qué quieres ponernos de acuerdo? Pues mira, yo creo que la cosa es muy sencilla, ¿no? Porque según me dice la chaparrita que... Que ya te había comentado algo, ¿va? Estamos empezando una relación. Entonces ella quiere hablar contigo para que nos pongamos de acuerdo si... Pues vas a seguir con ella, la compartimos, o pues de plano te abres. ¿Cómo son las cosas? Yo tengo 33 años. ¿Cuántos años tienes tú? Los años que tenga. Esa es cosa que a ti no te importa. Ey, 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 ey. Bájale, te estoy hablando bien. Bien, creo que somos gente adulta. Y tenemos... Por eso, pero aquí yo hablo. ¿Qué es lo que quieres? Oye, espérate, brother. Yo no te estoy ofendiendo. Yo no te ofendí. Solamente dime qué. ¿Cómo va? Para que nos damos más vueltas. Dulce, te quiere. ¿Para qué quieres saber mi edad? Pues vas a ver con quién estoy hablando. Con qué estúpido, Pablo. Te estoy hablando bien. Y mira cómo te pones. Con quien tengas que hablar. Me estoy presentando. Te estoy diciendo. Yo le estoy diciendo a la chinita, ¿sabes qué? Vamos a hablarlo. Porque me está diciendo que eres conflictivo. Le digo, pues, ¿cómo? A ver, tú lo aceptaste. Aceptaste la relación durante todo este tiempo. Y sí, ella no me está mintiendo. Por eso creo que podemos hablar como gente adulta y pensante. O me estás demostrando lo contrario, güey. Por eso te pregunté tu edad. Güey, ¿qué vives en Tepipo? ¿Dónde vives tú, güey? ¿Qué te importa dónde vivo? Así me estás contestando. Mira, te la voy a pasar, güey. Ya habla con ella. Y ustedes ya deciden. Ok, sí, está bien, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué, nojito? Usted está todo idiota. ¿Querías que te hiciera la verdad? O sea, dos meses. Si querías que te hiciera la verdad, pues ya te la estoy diciendo. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga dos meses? ¿No me pudiste decir antes? Sí. ¿Dos meses me viste la cara? Yo siempre estoy sincero contigo. Te hablé con la verdad desde el principio. Nunca te dije mentiras. Sí, yo lo sé. Hice muchas cosas por ti. Creo que tú las sabes. Pero... Era 25. Si era 25, tío. Ya estás. Y qué malo que te diga esto así. Y creo que ya no tenemos nada de qué hablarlo. Ya este... Así, no te pongas así, por favor. Simplemente te estoy hablando para que... Pues que... Ya me lo dijiste. Ya me lo dijiste. Mojitos, es que es el típico macho. Quiere, quiere tener todas las mujeres. Pero ahora, ¿qué te estás diciendo? Por favor. ¿Típico macho? ¿Dónde? Para empezar, habla bien. Típico macho. ¿Por qué no mejor al rato vienes? Pues sí, de hecho, vamos a ir para que platiquemos. ¿Tienes un problema? No, estás mal. Yo y yo no tenemos nada de hacer platicar. Ya lo entendí. Y le he platicado todas las cosas y, pues, también sabe la situación. Entonces, lo que te queremos proponer es que, pues, no sé si quieras seguir. No, no quiero seguir, Dulce. Teníamos un acuerdo y creo que ya no tenemos nada de qué hablar. Este, no, no es necesario que nos demos. No te preocupes. Mis cosas que tienes, mis pantalones, los puedes dejar en el trabajo. ¿En dónde? No, entramos con un país y los dejas a cambio. No, no es necesario que nos damos. ¿Qué le pasa a este güey? Idiota. Eres el típico machote que quiere tener todo su harem. Quiere tener a todas sus mujeres. Ah, pero entonces... ¿Qué te pasa? Ay, ay, p******o, p******o. Mira. Típico macho. Ope, dame todo lo que quieras. Yo no me voy a enganchar, ¿sí? Mira, yo soy divorciado. ¡Oh, sorpresa! Oye, ¿qué onda con Manolo, Dulce? Pues ahí ya le había dicho porque ya hemos tenido algunos problemas. Ajá. Y le había dicho, no, pues ya cómo se va a emparejar, pues. Yo voy a tener alguien más. Y para estar igual que tú. Y pues si se pone así, así como lo escuchaste ¿Por qué quisiste hacerle la broma? ¿Cuál es el motivo de la broma? Nosotros siempre te escuchamos y pues ya le dije te voy a hacer una broma Y no creía, dijo que no iba a caer Pero pues como se lo estaba diciendo el tal Pablo, ¿no? O sea, pues él muy feliz, muy contento con su iglesia, con su capilla Y bueno, ¿y tú? O sea, si en un momento dado tú quieres rehacer tu vida Pues creo que va a estar complicado y ya sabes cómo te va a tocar Oye, ¿qué pantalones tienes él? Los del trabajo que nos acaban de dar uniformes Y me los dio porque una señora los arregla Entonces los iba a llevar a verla y dice que le deje sus pantalones Mira, te voy a pedir que las cierres de la siguiente manera Le vas a comentar, oye, Manuel, no le vayas a decir mi amor, por favor Qué tristeza que reacciones de esta manera Yo pensé que eras otro tipo de hombre Te voy a dejar tus pantalones, donde tú consideres Y te voy a poner ahí una notita donde va a decir cómo se oye el panda show Listo, vámonos para el cierre, contesta, ahora contesta, Marco, ahora Bromas Buenas noches, pandita, mi nombre es Eduardo y te llamo desde New Jersey para decirte muchas gracias por tu programa Y saludos para ti y a la producción del panda show Y no te pases de tarima pendecuado y tus bromas se escuchan a toda máquina Las bromas en el panda show Claro, música La mejor FM Excelente Se enojó y ofendió al Pablito Gacho Bueno Hola Oye, de verdad, qué injusto eres Nunca pensé que fueras así Pero está bien, te dejo los pantalones donde me hiciste Y te voy a dejar una nota Donde va a decir cómo se escucha el panda show, que es una broma Máquina Fue broma Fue broma Estás en las bromas del panda show ¿Qué ovejito de Calimán? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Manuelito? Está viendo Qué ensartadón te dio la dulce Oye, qué mal te escuchaste, papá ¿Sí, verdad? Bien ardilla, carnal ¿Cómo andas, mi querido Manuelito? Algo triste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Platícame tu triste caso ¿Por qué triste? ¿Porque te falló? Porque supuestamente iba a empezar una relación con otro hombre Con un taxista Con un miserable taxista ¿Por qué? Sí, de hecho que cuidaste de los taxistas y de los microluceros, ¿no? Bueno, o te pusiste triste porque ibas a perder un amante ¿Por eso te pusiste triste? Se pasa, ¿eh? Dulce, dile por qué la bromita, Manolo Solo quiero decirte que te amo y feliz día Discúlpame por haberte lo hecho pasar mal Pero sabes que te amo mucho, a pesar de todo También te amo mucho Yo creo que la más feliz escuchando esta broma es la esposa Oye, oye, ¿algún mensaje que quieras mandarle a tu esposa? ¿Algo? No sé No, el anónimo tú también ¿Y le habrás prometido algo a tu esposa? ¿O le has prometido a Dulce dejar a tu esposa? ¿Algo así o no? Nada de eso, todo siempre hacía con la verdad Todo por la derecha Oye, y nos decía Dulce que tú escuchas el programa Sí ¿Y pensaste alguna vez que te íbamos a hacer una bromita? No, nunca, ¿eh? De verdad que no Pero mira Por las orejitas Oye, Dulce ¿Y tú qué esperas de esta relación? Pues solamente vivir el momento, ¿no? Él sabe que lo amo y hasta donde se ve Vivir el presente No pensar en el futuro Y pues disfrutar de lo ajeno Pues díganme, ¿cómo se oye el Panda Show bola de tórtolos? Toda máquina Toda máquina En este jueves estamos de regreso contigo A abril 11 del 2024 Estás escuchando el Panda Show aquí Por la aplicación de Claro Música Si no la tienes, descárgales completamente gratis En dos versiones con censura y sin censura Y también en todo el país A través de la cadena más chichigua del regional mexicano La mejor FM ¿Quieres tu broma? Entra a mi portal elpandasambraro.com Y ahí encuentras toda la información Y tengo a Alejandro ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias Pandita Hasta que pueda hacer una broma contigo Soy tu fiel admirador Ay, bájale dos rayitas Alejandro Bájale Sí, sí, sí Pandita Oye, ¿cuánto tiempo llevas escuchándome Alex? No, yo llevo como ocho años ¿Nita? Sí, sí, cañón Ay, eres una ternurita Mándame un beso, Alejandro Por favor Ay, chiquito Oye, platícame en este jueves ¿Para quién va la Bromation? Para mi papá Pandita Mira que la hemos estado armando Mi hermano y yo Fíjate que le pedimos ahorita su carro prestado Para hacerle la broma Le dijimos que nos íbamos a hacer una reunión Pero la broma es de que lo chocamos Que ahorita ya venimos de regreso Y que venimos hasta las chanclas de borrachos No manches Y que chocamos Oye, ¿y hace cuánto tiempo les prestó el auto? Hace dos horas, tres horas Exactamente, cuatro horas ¿Que de qué color es el vehículo? Es un carro Es un escarabajo rojo ¿Qué año? 2013 ¿Cómo se llama tu hermano? Alan Alan, ¿y dónde pasaron los hechos? En satélite Sobre periférico Ok, a la altura de las torres ¿Te parece? Vale, vale, vale ¿Y él dónde está ahorita? Él ahorita está en su casa Pero mi mamá lo está ahí viendo Ok, pero ¿dónde queda su casa? En Miss Cuac Ah, ok, en Tuscuac Perfecto Entonces le queda muy lejos ¿Quién va a empezar la broma? ¿Cómo quieres que la manejemos? Yo le empiezo Pandita Pero quería ver Tengo dos opciones Una que pare que chocamos Y que nos agarró la policía Y la verdad el carro quedó destrozado Y obviamente el carro me va a preguntar Oye, ¿y el seguro del carro? Le voy a decir No, es que metí mal las placas Y ya no se quiere hacer el seguro Ah, ok ¿Y la segunda? La segunda es que chocamos Contra un chavo fresa La clásica, la que tú tienes ¿Y cuál crees que amalcoye más? Las dos, Pandita Pero me va a gustar más el policía Porque le vamos a decir ¿Sabes qué? El policía Pues ya cuando le va a decir Ofrécele Ofrécele dinero Para que ya nos deje ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosita Me van a tener que actuar muy bien Porque se nota que tú y Alan Son unos briagotes Entonces, ¿por qué no le han hablado al seguro? Porque acaba de pasar Y aparte, pues la policía llegó de boleto Entonces, no le han hablado al seguro Por esa situación Este, aparte, pues no sé Le puedes decir que en la guantera no está O que apenas lo del seguro van Pero el problema es que aquí se Se hizo una cosa choncha O sea Sí, no, el seguro lo tenemos que descartar Porque como el seguro es de Nos responde hasta cuando estamos briagos Entonces, lo mejor es El seguro lo pusimos mal Pues dices eso del seguro Digo, el policía Pues eso le va a valer gorro Pero aparte de todo No solamente eso Sino que propiciaron Una carambola de siete carros Paseó un problema Nonón Pero tamaño cañón ¿Ok? Vale, vale Y por ejemplo Le voy a decir ¿Aquí ya está la policía? ¿O todavía no llega la policía? No, ya está la policía O sea, ya está el asunto choncho La idea, pandita Es que cuando conteste Le diga ¿Sabes qué? Pues la verdad es que Cuando yo le diga Ofrécele La verdad es que necesitamos La factura de tu carro Y 60 mil pesos más A ver, Alejandro Creo que tienes la historia Lo que tú tienes que hacer Es ser descriptivo De dónde iban De dónde salieron Que tomaron O sea, eso es lo que tú Necesitas hacer Posteriormente yo voy a dar color Y voy a obligar a tu papá Que quiera hablar con el policía No caigas en el error Si llevas siete años Escuchándome Papá, estoy borracho Mira, te pasa el policía Ya No, no, no Tienes tú que explicarle Recuerda que una broma Es una historia Tú narras una historia Creo que la tienes clara ¿O no, mi rey? Sí, no Por supuesto, pandita Bueno, pues vamos a divertirnos En directo desde el Panda Club Center Las bromas están aquí Mmm, bromas Buenas noches, pandita Aquí saludos desde Canacín, Yucatán Un saludo a toda la banda Que anda taxiando En esta hora Y le mando saludos A Regina Saludos Somos tus fans Pandita Las bromas En el Panda Show Claro, música La mejor FM Excelente El WhatsApp para saludos Es cincuenta y cinco Siete sesenta Siete veintiséis Treinta y dos Bueno Papá Yo valió madre ¿Mandés? Ya valió madre Este papá Te pito un No Alan chocó Ay, no manches Sí Me pegó a siete carros Y Vero de contención Solamente un carril Solamente un carril Ay, ¿ya me desgració Mi carro? Bueno, me faltó Lo que quedó Estres algo Güey ¿Quedó destrozado Mi carro? Sí Ay, Dios de mí ¿De dónde están ustedes? Creo que la calabura En la mano, papá ¿Es la qué? Creo que la calabura En el cabo de la mano Están todos borrachos Ustedes, ¿verdad? Más o menos Acabamos de salir De la reunión Íbamos para allá Y se nos atravesó Un carro Y le pegamos A siete carros ¡Oh, Dios! ¡Estamos! A ver, joven Si es tan amable Si es tan gentil Por favor Si me acompaña Intento que suba la unidad Déjame Déjame Perdíame Déjame Te pasa Porque ya no puedo Ni hablar, papá Mira nada Mira nada más ¿Cómo estás? Ahí está el otro Alala, por favor Vamos subiendo ¿A dónde están? ¿En dónde se cargan? ¿En dónde vamos a ir a hacer? Buenas noches ¿Ok? Buenas noches Oficial García Oficial García Aquí del Estado de México Tenemos un 33 Sobre anillo periférico A la altura de las torres Estas dos personas Estado de ebriedad Un conductor de nombre Alan Acompañante de nombre Alejandro En un vehículo 2013 De color rojo Este Desgraciadamente Por estar o de ebriedad Y estar conduciendo Pues en cuestiones etílicas Hicieron una mala maniobra Sobre el anillo periférico Provocando sobre la lateral Provocando que siete vehículos Pues este Tuvieran percance Incluso de uno de ellos Se fue pues a un negocio Rompiendo Lo que es la cortina ¿Verdad? Nosotros tenemos Un problema mayor Tenemos que trasladarlos Al ministerio público Que corresponde Pero lo que pasa Es que aquí los jóvenes Están pues bastante necios ¿Verdad? No están exactamente Por favor para ir Estamos nosotros En frente de las torres De satélites Sobre la lateral Corremos satélites ¿Usted dónde vive? Yo estoy yendo a la Oregón ¿En dónde? Salvo a la Oregón No pues está muy jefe Está muy lejos gallo Está muy lejos Sí estoy muy retirado Mire aquí la situación Es que pues va a tener Que responder por varias Situaciones ¿Verdad? ¿Usted sabía que los jóvenes Tienen problemas de alcoholismo O algo así? No fueron a una reunión ¿Y esa reunión De qué se trataba jefe? Fueron a una reunión De trabajo ¿Y de qué tipo de trabajo? Pues desde el banco Miren pues aquí el problema Es que están dañando Ocho vehículos Yo no sé si su vehículo Esté asegurado o no Está asegurado mi vehículo Eso yo Eso no corresponde A mi jurisdicción Está asegurado el vehículo Ah eso no es mi jurisdicción Lo que sí puedo decirle Gallo Es que sus hijos Están en un problemota Mi rey Porque imagínese Yo no sé si su seguro ¿Qué tipo de seguro? Para la porquería De vehículo que tiene Este Pues vaya A ver A ver No es una porquería Porque es mi vehículo Y disculpe Y tengo un poquito Más de respeto Es mi vehículo Y no me costó Un peso ese vehículo Pero el carro Está deshecho Claro que es una porquería De vehículo Está deshecho Quedó inservible Y no solamente Tiene una porquería De vehículo Tiene una porquería De hijos Irresponsables A ver A ver No, no Disculpe Me gallo No, no, no Disculpe Me gallo Pero es la verdad La verdad Peca pero incomoda No, no, no Es que fíjense Que estamos hablando De porquería Porquería Otras situaciones Y vamos a respetarnos Porque si hablamos De porquería Hablamos de otras porquerías Pues yo no sé Si la porquería De vehículo No tenía frenos Vamos a arreglar Esa situación A ver Escúcheme Escúcheme Pero vamos a hablar Con respeto Estoy hablando Con respeto Jefe Pero las cosas Como son Sería muy incómodo Y no habría Ninguna situación Vamos a ver Esta situación Vamos a ver En donde están Mis hijos Y vamos a arreglar Esta situación ¿Le parece bien? Mire Yo tengo que hacer Lo que me corresponde Nada más una situación Una principal Vamos a respetarnos Otra situación En donde van a estar Para nosotros Y ver Qué vamos a poder hacer Gallo Yo le estoy hablando Con todo el respeto Con todo el respeto Que usted se merece Y toda la ciudadanía Aquí si usted sepa El problemón que hay Y déjeme terminar Porque usted Se me está poniendo Gallina No Usted se está poniendo Gallina Sin terminar Sin terminar Sin terminar De explicarle Porque yo no sé Si la porquería De su vehículo Están fallando Los frenos O algo pasó O la porquería De sus hijos Por su estado estílico ¿Sí? No supieron manejar La situación Vamos a hablar De la porquería De la persona Que me está hablando Si me dicen Dónde está Para poder ir Y a ver Qué voy a tener que hacer Mire Aquí el problema Es que usted va a tener Que arreglar La situación De siete vehículos Más Yo no sé Si este vehículo 2013 Que solamente existe El año Y cuatro llantas Y un volante Porque lo demás Está deshecho Yo no sé Yo no sé Si pueda cubrir La cantidad Que se le viene Pero esa no es Mi jurisdicción Gallo Esa no es Mi jurisdicción Lo que yo quiero pedirle Porque después Aquí tenemos gente Que está Sabe que está de moda Que todo mundo Está filmando videos ¿Sí? Sí Y también uno de ellos De sus hijos Está filmando Ni se puede levantar Ni sostener Lo que yo quiero pedirle Es que le diga A su hijo En este caso Alejandro Que fue el que le marcó Que por favor Nos haga caso Y que se suba A la patrulla Es lo que yo quiero pedirle Ya lo demás El ministerio público Lo arreglará Gallo Entonces ¿En dónde lo van a ¿En dónde lo van a remitir Para ir yo? A la treciava ¿En dónde se encuentra eso? Pues no ¿Usted sabe todo? No le estoy diciendo Que no No le estoy diciendo Que sea algo No, pues es que Ahí le demuestro Que usted no sabe nada Para ir Usted no sabe nada No sabe qué tipo de vehículo No sabe qué tipo de Se naucalpan centro ¿Cómo que dónde? A ver ¿A qué municipio ¿A qué municipio Pertenece el satélite? No le doy las noches Yo voy a estar Entonces Yo te voy a ir Para esa situación Sí, pero necesito Que hable con sus hijos Y por favor Que se suban Rapidito en la unidad Y sin ladrar Porque están tan Porque están tan Alcoolizados No, es que es la verdad Y compórtese conmigo Es que es la verdad Se la pasan ladrando Se la pasan ladrando No, es que es la verdad Se la pasan ladrando Médicos alcohólicos A ver alcohólico A ver para acá Te llama tu padre El otro está ladrando Ni te puede sostener Papá ¿Qué hago? Dime ¿Qué hago? Pues ahorita Vamos a tener que Pues es que no va a pasar De otra cosa Si no Vamos a tener que ir Al Al Ministerio Público Alejandro Pero ya no Papá No sé Ni qué hacer Es que Es que no tenía Que haber tomado En esa situación Alejandro Pero ya no puedo decir más Yo venía Desde el periférico Bien No venía Relajando No, es que venía Bien borracho Y ya te lo dijiste No debería manejar borracho Pero nunca me entendiste Ahora vamos a ver ¿Cómo vamos a solucionar esto? No veniendo rápido No veniendo rápido Papá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que eso No debe de haber sido eso Al Al Ops El problema Es que están metidos Ya viste los otros vehículos ¿Cómo están? El que se metió al negocio Que rompió la cortina Es que Es que de verdad Es el problema Que tiene la juventud Es que no puede ser Chamacos babosos Cagangues Sí, oficial Sí, oficial Pero después Tiene a mi papá Quiero hablar Y después la otra persona Que se identifica Como su padre Es en lugar de ponerlos En su lugar O sea, se ofende Carajo Quiero hablar Con mi papá Oficial Sí, pásamelo Por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me sumo a la patrulla ¿No? ¿Qué hago? Tú dime Me he venido rápido Para televisión Vamos a tener una situación ¿Qué vamos a hacer, Florian? Me he venido rápido Es que Mira Lo que pasa es que Si van a tener que subirse a la patrulla Y vas a tener que responder Por todos esos daños Ya, súbetelo Márquez Súbetelo 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 Bueno Gallo Pues ya escuchó Ya escuchó La calidad aquí De sus engendros Ya no es necesario Que me comente todo eso Ya Es que es la verdad Gallo Sí, sí Tiene razón Y responsables Alcohólicos Ni se pueden sostener Es cierto De menos Es un vehículo mejor No una mendiga Carcacha 2013 Jefe Ay, que quería que le diera Que hay que agarrar Pues entonces Mándelos en transporte público Ay, sí ¿Sabes que es la verdad? Me imagino que has de tener Una limusina, ¿verdad? ¿A qué? ¿Qué importa? Aquí estamos hablando De usted, no de mí ¿Sí? Pues para que diga Carcachas Me imagino que ha de tener Un auto Último modelo Lo único que le va a servir Su disque vehículo Ha de tener una Me imagino yo Déjeme decirle Que yo tengo una patrulla ¿Sí? Para no tener una Carcachas Es mi peso ¿Qué es una patrullota? Es una patrulla Directamente Directamente Naucalpan Bueno, ya Voy a ir Vamos allá Naucalpan Mire, si tiene algún problemita Directamente nos vemos ahí En el Ministerio Público De Naucalpan Y todo lo que está diciendo Basura me lo dice en mi cara A ver si tiene los tanates ¿Le parece? Ah, me está Se quiere poner contra mí No, no, no Me estoy poniendo contra usted Pero se está poniendo muy sabroso Cuando yo estoy cumpliendo Con mi función ¡Oh, Dios! Si usted Aplique su función Y está bien Tendré que responder Con todas las situaciones Va a tener que responder Pero a ver si le alcanza Como le estás diciendo Que tengo que responder A ver si le alcanza Para responder Por eso yo le digo Mire, directamente Nos vemos en el Ministerio Público Del municipio de Naucalpan Y todas esas agresiones Que está haciendo Contra un servidor Me las dice en la cara Yo no estoy agrediendo No, no, no Claro que me está agrediendo Claro que me está agrediendo ¿Perdón? Ahora, ¿con qué le estoy agrediendo? Usted tuvo la culpa ¿Para qué trae dos bastardos Al mundo alcohólicos? Ese es el problema Ah, bastardos Pues claro Bastardos ¿Cómo se le puede llamar Un par de irresponsables Alcohólicos? Bueno, voy a tener que tener Entonces que Con alguien más Para poderlo Ponerlo quieto a usted No, pues que usted Porque está Está muy groserito Y muy altarenerito Pues uno, uno ¿Qué no puede? Pues uno, uno ¿Qué no tiene pantalones? Ya de seguro Se le escucha muy anciano Bueno, si quiere No voy a estar en su casa No voy a estar en tu casa ¿Quieres ponerte conmigo? Vente para acá Yo pertenezco Al sector del Estado de México Yo no puedo ir Al Distrito Federal Discúlpeme Pues yo tampoco Voy a estar en tu casa Porque queriendo Te agredir No, pero usted Si va a tener que venir Usted si va a tener Que venir a ver A sus bastarditos Acá al Estado de México Bueno, mira, bastardo A ver si muchos pantalones, gallo A ver si muchos pantalones Don Alejandro Yo si los tengo ¿Y quiere que se lo demuestre? Por favor Un lugar de auto ¿Quiere que se lo demuestre? Órale A ver, respóndame Respóndame A ver si muy gallo Dígame ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es una bromita? ¡La máquina, macuarra! ¡Macuarra, papá! ¡Macuarra, papá! ¡Macuarra, papá! ¡Macuarra, papá! ¡Estás en las bromas En Panda Show! ¡Macuarra, papá! ¡Estás en el Panda Show! Gallo, Gallo, Gallo. Sí, pero eres bien tremendo. Estoy haciendo mi trabajo, Gallo. Eres tremendo. Estoy haciendo mi trabajo, Gallo. Se entiende loco. Sí, que le encanta escucharte. A ver, Alejandro y Alan, dígale por qué le hicieron la bromita, papá. Porque la verdad es que eres bien posicionado, papá. No, no, te quieres adueñar de tu cosa y no nos quieres prestar. Eres muy payaso con tus cosas, ¿eh? Méndiga, Carcacha, 2013. No, 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 no. Si nos metemos con tus cosas, sí va a caer. Eres un panda, ¿eh? No, espérame, discúlpame, carnalito, yo solamente hago lo que tus bastardos me pidieron. ¿No? No, 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 esto sí me lo hiciste, pero sabrosa. Ni más ni menos lo que tus bastardos me pidieron, familia. A ver, Alejandro, ¿qué fue? Para que veas por qué te dije que eran unos bastardos, gallo. En fin, familia, díganme cómo suele El Panda Show. ¡A todos los máquinas! ¡El Panda Show! Mis queridos abuelitos, recuerden que Facebook es para rucos. Y es por eso que el pandita creó el suyo. Para atenderlas a ustedes, las señoras de las cuatro décadas para arriba. Y por lo tanto, te espera en facebook.com diagonal panda zambrano veinticinco. ¡Panda zambrano veinticinco! Para que le cuenten cómo les va con sus dentaduras postizas, el correcto uso del bastón, la osteoporosis, las anécdotas que le repiten hasta el cansancio a sus nietos y todas esas cosas que les preocupan y ocupan a ustedes, los chavos rucos. Eh, sugiero que lo anoten. Con eso de que ya están todos rucis, se les podría olvidar. ¿Listos con su pluma y lápiz? Facebook.com diagonal panda zambrano veinticinco. Se los repito. Facebook.com diagonal panda zambrano veinticinco. ¡Aplausitos! Les mando abracito con apretón de nalguita a todos ustedes, mis viejitos adorados. Besos. Ah, y recuerden que pueden pedir su broma por inbox. Ahora sí, ¡ayocito! Escuchas el Panda Show por Claro Música. También puedes seguir al pandita en Instagram. Búscalo como pandasambrano veinticinco. Bueno, estoy de vuelta contigo en este programa dos mil noventa y ocho del Panda Show para Claro Música. Jueves once de abril del veinte veinticuatro. ¿Quieres hacer tu broma? Muy sencillo. Mensajito vía WhatsApp al cinco cinco tres siete veintiséis treinta y cuatro ochenta y dos. Desde los Estados Unidos, el área es el nueve cuatro cinco dos dos tres noventa y ocho cincuenta. En donde estés y con quien estés. El Panda Show está aquí por la aplicación de Claro Música. Y en este jueves tengo a Jonathan. ¿A quién vamos a cotorrear, papá? Pues a mi cuñado, Panda, a mi cuñado. ¿Cómo se llama tu cuñado? Se llama igual que yo, Jonathan. ¿Tienen el mismo nombre rascuache los dos? Así es, así es, así es. Estaba dos por uno, yo creo, Panda. ¿Viene siendo, qué, el hermano de tu concubina? No, así es, sí, claro. Órale, ¿ya vives con ella o no? Sí, ya llevamos varios años de casados. Ah, o sea, ¿sí se casaron? Sí, ya. Ah, o sea, ¿sí son esposos? Claro, claro. ¿Y cómo se llama ella? Karina. ¿Qué broma para tu cuñado, Tocayo? Pues, mira, la broma consiste en que mi esposa le va a marcar para decirle que, pues, que le haga un favor, que le haga un parote, que, pues, ella anduvo con alguien de su trabajo. Y este chavo, pues, ahora, este, y ahora que ella ya lo cortó, pues, él no quiere. Queremos ver si su hermano, pues, hasta dónde le podría hacer el paro de hacerse pasar por mí, para que supuestamente este chavo ya deje de molestarla. Y, bueno, y este supuesto caballero que anduvo de amante con Karina, ¿de dónde lo conoce o de dónde vino la relación? Pues, es compañero de trabajo. Ah, o sea, que ella trabaja. Así es. Ok, ¿y hoy no trabajó o qué onda? No, no, no. Es que tiene dos días de descanso por uno de trabajo completo. Ok, perfecto. Entonces, pues, comunícame a Karina, que es la que va a hacer la bromita, ¿no? Así es, se la paso, Panda. Pues, digo, para que amalgoya y comunícamela. ¿Qué onda, Karina? ¿Cómo te llevas con tu hermano? Hola, hola, Panda. Bien, pues, tuvimos un pequeño tiempo distanciados, pero, pues, ya recurrimos otra vez, este, a unirnos. Y, pues, ya nos llevamos muy, muy padres. Aparte de ser, pues, familia, también somos compadres. Entonces, pues, mi esposo tuvo la grandiosa idea. Y, entonces, pues, acercamos a hacerle la bromita a él. Por lo que me cuentas, la idea de la broma es de tu esposito. Así es, de él, precisamente. ¿Y por qué te embarró a ti? Pues, ya sabes cómo es. Aquí, de loquito, es muy fan tuyo y... ¡Ay, Dios! Y te vamos a hacerle la broma al Panda. ¿Y qué tipo de actividad te dedicas, Karina? ¿Qué haces? Yo soy policía de la Ciudad de México. Entonces, ¿tienes un compañero de trabajo que se dedica a lo mismo, que es policía? Sí, ajá. Ok, en la chamba. Entonces, tú has tenido una relación de amantes con él. ¿Durante cuánto tiempo, más o menos, en esta historia ficticia? Eh, pues, vamos a decir que un mes. Ajá. No, pues, un poquito más, ¿no? ¿Más? Pues, sí, porque si él no te quiere dejar y, aparte, está dispuesto a hablar con tu marido, pues, se supone que llevarían un poquito más. ¿Cuánto tiempo llevas de relación con tu esposo? Yo llevo con él 13 años. Pues, ¿qué te gusta? ¿6, 8 meses? ¿Un año, más o menos? ¿Cuánto te gustaría? Cinco meses, ¿cuál es? Ok, cinco meses, ya está. Ok, ajá. Entonces, tú le vas a confesar a tu hermano que has tenido un amante. Tú decidiste terminar la relación, pero es tu amante que se llama... Rodrigo, ¿te parece, Rodrigo? Está bien, ajá. Rodrigo, pues, está con que no, pégame, pero no me dejas. Tú ya estás hasta el gorro, no puedes exponer tu relación, porque sí, has tenido problemas con Jonathan, decidiste aventarte una canita al aire. Esto fue por mutuo acuerdo con Rodrigo, pero Rodrigo dice, si tú me dejas, yo hablo con tu marido y, aparte, le mando pruebas. Ok, ok, sí. Ahora, ¿cómo vamos a involucrar al tal Rodrigo? Eh, pues, tú que seas él, digámoslo así, para que le digas, yo le voy a decir a mi hermano, pues, hazte tratar por él y ya le empieza a decir de cosas, entonces, porque él no me cree, bueno, le vamos a decir que porque él no me cree, que yo le voy a decir, a comentar a mi esposo, más bien. Mira, 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 mira cómo lo vamos a hacer. Primero va a venir el planteamiento, va a ser bien importante, te voy a pedir de favor, Karina. Sí. Que hagas el planteamiento, ¿qué quiere decir? Que le platiques la historia que estamos planteando. Porque si no, después no lo hacen bien y el bromeado no entiende. Si no, oye, tengo problemas, fíjate, otro, ando, te lo paso y, pues, los otros dicen, pues, sí, pero no, 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 no. Tienes que platicarle la historia que has tenido problemas con Jonathan, un compañero de trabajo de nombre Rodrigo, has tenido una relación, este, pues, tú quisiste ahí tener un confidente, pero, pues, resulta que ya te diste cuenta. ¿Cuántos hijos tienes con Jonathan? Dos candidatos. Ok, este ya me di cuenta, mis hijos y mi familia es importante. Yo ya terminé con Rodrigo, pero él está friegue, friegue, friegue. Y ¿sabes qué? Me tiene amedrentada de que si no sigo con él, va a hablar con Jonathan y aparte de todo le va a enseñar unas fotos que pues me tomé con él. Para esto yo voy a estar metiendo el efecto de tono, ¿ok? De que te está yami, yami, yami. Entonces, lo voy a meter, lo voy a sacar y de repente tú vas a decir, ay, es que me está yami, yami, y es cuando tú le dices, te quiero pedir un favor, hazte pasar por mi marido y pues dile que ya estás enterado, o sea, libérame de eso. Libérame de este patán, hazte pasar por mi esposo. Y bueno, pues ahí nos vamos de lleno con la broma. ¿Entendiste? Clarísimo, pandita. Pues nos vamos a la broma en directo desde el Pandagon Center. La diversión, las cargaditas están en tu show. Bromas. Pandita, pandita, buenas noches. Hay un saludito para mi familia, mi esposa y mis hijos, que te escuchamos acá desde Tampico, Tamaulipas. Chido tu programa, pandita, suerte. Saludos de Tampico, Tamaulipas. Las bromas en el Pandashow. Claro, música. Excelente. Vas a decir que estás trabajando, ¿no? Él sabe que descansas. Sí, yo le voy a decir que estoy trabajando. Ahora está. Bueno. ¿Qué pasó, pelón? Ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Ya saliste de trabajar o todavía no? No, 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 todavía no. Oye, ¿estás ocupado o todavía no? No. Dime, Daniela. ¿Qué he dicho? Bueno, pues ya ves que ayer te marqué preguntando que estabas dormido. Es que pues tengo aquí un pedo en la chamba. Ajá. Pues ya sabes, aquí entre el copo y todo ese desmato, pues la calle, ¿no? Ajá. Entonces, este, bueno, la persona a la que me metió aquí a la policía, pues también entra aquí conmigo. Entonces, yo ya tenía tiempo de conocerlo a él allá en donde estaba yo en lo de promotoría. Ajá. Entonces, pues ya tengo con él casi un año, pero yo ya le dije que ya no quería andar con él. Ajá. Pero, pues él no quiere dejarme ni nada. Ya desde hace tiempo igual ya lo había terminado y todo ese rollo y que no, que no, y que no. Entonces, pues, este, igual pues he tenido pejos ahí con el John y todos los papayes, pero pues igual por ese güey, pues no, no voy a dejarlos, ¿no? Ajá. Entonces, el pedo que tengo es que ese güey, como John lo ha visto, que viene a dejarme aquí al trabajo, pues quiere estarme ahí, este, más bien quiere decirle a él, y me está chiquitín porque me está marquín, marquín por teléfono. Entonces, este, pues yo lo que quiero es que tú me hagas paro y que te hagas pasar por John para que, porque él dice que no, que yo no tengo los para decirle realmente lo que está pasando. Y yo le dije, pues mira, si con eso dejas de chiquitín, pues yo estoy dispuesta a decirle a mi marido que la caiga y todo ese pedo. Entonces, pues obviamente no le voy a decir a John. Ajá. Entonces, pues yo quiero que tú me hagas paro y que te hagas pasar por por John y pues que ya le pongas un hasta aquí a ese güey, o sea, que hables con él, pero que le pongas un hasta aquí. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Me haces ese paro? Sí, güey, pero no crees que sea el güey de que, o sea, agarre y diga, no, ¿sabes qué? Pues hasta que vengas aquí enfrente y me lo digas, güey, pues ahora sí que, pues no voy a estar, este, tú dices que nada más por llamada y por otra mamá, pues sí, o sea, no hay clave, güey, pues ahora sí que hasta cuando tú estés con él, su madre te marco y a la, pues le empiezas a decir un chico de cosas, que sí, que pues igual, este, pues no, aunque sea de la policía, de todos modos, pues ahora sí que igual, este, pues que ya te dije, ya, ahora sí que ya habíamos, le voy a decir, ¿sabes qué? Pues ya, sí, ya me comentó y todo ese pelo. Sí, mira, y me está llame y llame, me está llame y llame y igual, pues no le he contestado porque te digo que estaba en el curso, entonces tú ves que igual te mandé un mensaje que no podía contestarte todavía porque estaba en el curso. Ya. Entonces, ahorita me está llame y llame, pues no, pues ya nada más tú con que le hables y ya le digas al güey, porque te digo, o sea, hasta eso es, me han dicho que, pero pues ya también la c***, güey, en meterme con ese güey. Sí, no, pues ahora sí que igual tú bien, pues ya hacemos o ya, o te vas a quedar ahí, vas a venir mañana, ¿o qué onda? No, pues es que todavía no sé a qué hora vaya a salir, pero pues igual, dirá, puedo hacer la llamada aquí en el teléfono que me prestaron porque no te esté marcando de mío, entonces para hacer la llamada de tres y junto la llamada para que veas que me está quedando y ahí luego, luego, pues me haces paro de entrar tú. Pero ahorita de una vez o... Sí, sí, de una vez, sí, porque me está ch*** la madre y antes de que yo llegue a la casa. Pero tú dime, o sea, dime qué onda, o sea, qué le digo, tú vas a decir, ¿sabes qué? Mira, yo ya hablé con el tonto. Cuando veas que yo, sí, cuando veas que yo le contesto, pues ya tú le dices. Espera, 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 espérame, o sea, tú dime, tú dime, ¿sabes qué? Mira, yo ayer ya le comenté o ya tiene tiempo que ya le comenté y por la neta, pues igual, este, pues él... Mira, voy a conectar la llamada, güey, y primero cuando, primero escúchalo, y ya cuando veas tú, ya entras tú a decirle que qué pedo, que qué se trae o algo así. Ah, va. Que tú eres, John, ¿va? Sí. Órale, va, güey. ¿Qué onda, corazón? ¿Por qué no me contestas? Te estoy llame y llame. Pues yo ya te había dicho que ya no quiero que me estés marcando. Te estoy llame y llame. Lo nuestro no puede terminar, ya te lo dije. O sea, yo te amo un montón. Todo el tiempo que hemos estado juntos, sabes que yo... Eres mi adoración, princesa. Sí, pero yo te dije que ya no quiero nada contigo. Tú ya no podemos terminar, ya te lo dije. Yo soy capaz de ya buscarlo, llamarle por teléfono. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te van a mandar a la fregada. Por eso, pero yo te dije que no tienes por qué hacerlo. Si eres... No tienes por qué hacerlo. Karina, tú y yo quedamos que íbamos a estar siempre juntos forever. ¿O no? No, no quedamos en eso. Sí, en eso quedamos. No, fue una pita calentura, un tiempo y dijimos que cada quien por su lado. Pero ya te lo dije, estás bien sabrosa. Tú me gustas mucho. Esas unas botas que tienes. Y aparte esos botas, yo no puedo estar sin eso. Pues sí, pero yo te dije que nada más era un pita calentón y ya. Ah, pero bien que te gusta. Bien que me lo pides a gritos. Bien que cuando estamos juntos y hacemos el amor, hasta cómo gritas. ¿Ah? ¿O no? Pues sí, pero no, yo te dije que ya no. Yo no quiero destruir mi hogar ni nada por una cara. No, pues ya te lo dije. No vamos a destruir el hogar. O sea, yo respeto que tienes dos hijos. Yo respeto y sé que tienes matrimonio, yo lo sé. Pero aquí de lo que se trata es que... Pues no dejemos de divertirnos, de estar tú y yo, de seguirnos viendo, de darnos nuestros fajesotes, nuestros besotes. Y pues de repente nuestros encerrones. Si bien que lo disfrutas, ¿qué necesidad hay de terminar? Yo te dije que si no dejabas de molestarme, le iba a comentar a mi esposo, ¿eh? Hasta crees que le vas a decir. ¿Cómo le vas a decir? Ay, ¿sabes qué? Eres un cornudo. Ando con un güey. Pues ¿cómo se lo vas a decir? Te lo van a perdonar. De hecho, lo tengo aquí en la llamada. Sí, ajá, Simón. Claro, está escuchándote. Sí, ajá. A ver, hijo de tu madre. Te estoy escuchando lo que estás diciendo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla tu marido, pues. A ver, ¿cuál es su pedo? Ya me comentó mi señora. Ya me comentó mi señora, güey. ¿Y hacia el chile? Tranquilo, hijo de tu madre. Pues yo no tengo la culpa. Tranquilo. Que una vieja que le guste acá el palito y todo. Y nos la pasamos. Pues sí, sabemos a lo que se va y todo eso. Calentones, mijo. Mira. Hacia el chile, güey. Te voy a decir una cosa. La neta, pues, va bajando de... Tante llamas, ¿verdad? Te voy a decir... Oh, sí, para servirte, mijo. Te voy a decir una cosa, socio. Porque somos socios. Somos socios tú y yo. Te voy a decir una cosa. Sí, mira. A ver, te escucho. Tu vieja y yo decidiste esto, Karina. Va, cámara. Te dije que te dejaras de... ¿Cuánto tiempo? ¿Ya le dijiste a tu marido cuánto tiempo llevamos? No, no le he dicho. Simplemente le dije que me está chupando a la madre. Bueno, mira. Tu vieja y yo llevamos medio año, güey. Y te digo una cosa. Ella y yo echamos pata, güey. ¿Sí? Ya me lo he platicado. Le encanta chupar el caramelo. Y aparte de todo, le encanta el... Le encanta el 69, le encanta el... Igual, a lo mejor. Así también le gusta a tu mamá, a tu hermana. ¿Ya está por el chimuelo o por el chimuelito también? Hasta por el chimuelito. Ah, pues sí. Yo se lo he dado. Entonces, ¿para qué me estás diciendo algo que no sé, güey? Bueno, sí, ya le... Entonces, ¿para qué te espantas tú que te se dan unas mamas? A mí también me las andas. ¿Y cuál es su pedo? Pues entonces... Yo con mi señora, yo sé cómo voy a hacerle el pedo, güey. Así que nada más bájale, güey. Deje de estar la... Y yo voy a resolver el pedo con ella. Te voy a decir una cosa. Mira, si ya te la... Si ya te la... Como dicen, hay más cinculos que estrellas, pues órale. Vaya a buscarle otro pedo y yo voy a arreglar el pedo con ella. Pues al chile, al chile... Al chile, al chile me cae que no la voy a dejar. ¿Cómo ves, pues? No la voy a dejar. Pues nos vemos entonces y vamos a ver cómo no la vamos a dejar. Ah, pues si quieres cámara, güey. No me espanta, güey. No me espanta, la neta, mijo. Y te digo una cosa. Mira, te voy a decir una cosa a ti y te voy a decir una cosa, Karina. Estas cosas que estás haciendo son... ¿Sí? No, Rodrigo. Yo no sé... No, espérate. Tú y yo quedamos que esto lo íbamos a mantener entre tú y yo y bien cuando más me pedías. Dame más relata, dame más relata. Pero ya se me está saliendo. Entonces, mira, ¿sabes qué? Ella me comentó y yo por eso le estoy diciendo. Las cosas se van a arreglar conmigo y usted, si gusta, mejor muévase y aquí terminen las cosas. Mira, aquí hay de cosas. Si quiere, mira, aquí le voy a dar hasta un chance. Aviéntense el último. Vanlo, disfrútenlo y a chile a su madre. ¿Cómo ves? No tiene cosas para defenderla. Aquí está la Karina y ya sabe que yo lo cumplo. Yo soy un cabrón. Por eso, Rodrigo, pero ya te dije claramente cómo iban a terminar las cosas y no quisiste. Y te dije de... A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué ahorita? Nada, no, espérate. No seas hipócrita. Ahorita me dice Rodrigo, pero en la cama me dice Rorro. Dime como siempre me dices. Como sea, como sea. Rorro, mi amor, mi chiquito. Eso fue, eso fue y te lo dije. Fue en su tiempo. Estuvo chido, va, pero ya tú te quieres... Por eso, mi... Lo que le estoy repitiendo. Ya tuve lo que tuvo, entonces ya voy a arreglarlo con ella. Pues te voy a decir una cosa. Sos hijo de tu madre, no la voy a dejar. ¿Y sabes por qué? Porque aparte me encanta cómo le entra y aparte me encanta porque estoy enamorado de ella. Y yo te lo dije, Karina. Y a verte cómo nos topa, ¿va? ¿Por qué no peleamos limpio por su amor? ¿Por qué no? No, 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 espérate, espérate. Yo te lo dije que iba a estar dispuesto a pelear por ti. ¿Por qué no peleamos limpio por el amor de ella, güey? Enfermedad de impulso por lo que tienes, mijo. Una presión bien que no te puedes sacar con alguien más. A aferrarse con alguien. La neta, es el chile. Yo sé hablar con mi señora y es el chile que lo voy a hacer. No, no, te digo una cosa. Mira. Mira, socio, mira, socio. No somos de plástico y no somos superman, eh. Mira, cornudo, espérate, cornudo. Te estoy diciendo, yo voy a limpiar limpio. Yo voy a pelear limpio, como te estoy diciendo. Yo voy a pelear por su amor porque la verdad es que me encanta la p*** de Karina, güey. Así, así te lo digo. Y mira, cuando nos vemos, se ha ch*** a su madre. Se ha ch*** a su madre, eh, güey. Ya, ya, Rodrigo, ya que... Ya más. Rodrigo, Rodrigo. Bueno. ¿Qué pasó, güey? Ya le colgué, güey. Sí, güey, es una m***a de... Es una m***a de morro, güey. Sí, es que, pues, la c***, güey, y el p*** de madre y eso. Sí, pero, pues, la neta, son de c***, yo lo he vivido, güey. Ya es como te digo, yo lo he vivido y si hay, si hay morrillos así. ¿Está ruco el güey o qué onda? Pues, tiene 30 años, güey, pero es bien necio, entonces, pues, no quiere, güey, no quiere dejarme. Ya le dije y, pues, yo, la neta, no quiero, pues, igual, no, tener pedos con yo ni nada de eso. Yo sé que la... Mira, güey, la neta, pues, ahí va a haber otro, bueno, ya te digo, güey, no es otra cosa, güey, pero, pues, la neta, pues, sí, ya la c***, güey, pero la neta, ahí va a haber un pedo de que, pues, es tu decisión, güey. O te sales de ahí, güey, y va a valer un pedo. O, pues, ahora sí que ves como que te muevan otra corporación, güey. El pedo es eso, que igual, pues, por cambiarme de a otro pedo, a otro sector no hay bronca, pero el pedo es que, como tiene el puesto alto, güey, o sea, pues, yo también por eso me dejé avanzar, güey, porque, pues, me daba cosas y me daba dinero, entonces, también, pues, por eso me, pues, me dejé llevar, güey, por las cosas. Y, pues, y aparte, ahorita, pues, con ese pedo, pues, ya me la sentenció, por eso, de hecho, ahorita, eh, no vine al curso, güey, vine aquí a, al séptimo piso, porque, pues, estaba viendo yo ese, como, ponerle una demanda o algo así, y también porque me mandaron a citar por, por parte de él. Ya sería tu, tu decisión, güey, de que, este, por la neta, si te sales de ahí, mejor, güey, y que ya le estás, güey. Pues, sí, güey, pero el pedo es que también. El pedo es que tiene tus datos, güey, y todo el pedo, güey. Pues, sí, güey, la neta, también es que, pues, pues, es que dentro de todo, güey, pues, sí, me clavé yo también con ese, güey, y, no sé, igual, estoy un dejito en dejarlo, güey, en dejar al John, porque la neta, la neta, sí me la hace, estoy enamorada de ese, güey. Pues, es que ahí está el pedo, güey, la neta, entonces, como, ¿para qué quieres terminar ese pedo, güey, si tú te vas a decidir de ellos, güey, la neta, yo te digo que, que tú te vas a meter en pedo. No, 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 y que, yo, no, así que. Y veo otra vez, ya me está marcando el güey, es que es lo que no quiero, o sea, no quiero que él tampoco se entere, que, obviamente, yo estoy enamorada de él, o sea, y no sé ni qué pedo, no sé ni qué hacer, güey. Y lo peor, que me inopticó con su patoaje, te traen los pizos, cabrón. Pues, sí, te digo, pues, ahora sí que ya es decisión, bueno, yo te hago así, te digo, ahorita ya, pues, al paro de todo eso, güey, pero, pues, sí, ya, pues, qué te puedo decir, güey, pues, ya es tu decisión, güey, si lo quieres dejar al John, güey, y ahorita con tus morros, güey, la neta, sí, güey, no, pues, vale pa' pura. Así que, yo luego, luego lo escucho, güey, y vale pa' pura. Ya nada más se calienta el f... oído de estar con... o dar, fin, dinero, más media, güey, la neta, pues, pues, ahí está. Pues, sí, güey, es que eso es el pedo, güey, sí, que aparte de todo, te digo, o sea, porque, pues, sí, me llamó la atención el güey este, güey, y aparte, pues, por el puesto que tiene, pues, obviamente, lo tiene todo, güey. Y aparte, así de... la neta, la neta, te voy a decir una cosa, güey, la leyenda. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Azó la máquina, bestia! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Ya colgó, dijo, ya me dejaron como... Oye, pero qué lindo, sí te hizo el paro haciéndose pasar por tu marido. Pensé que no me iba a hacer, pensé que me iba a regañar porque él es de un carácter muy fuerte, muy serio, y sí me iba a regañar, pero no. Yo pensé que cuando le dijiste que tenía una frase o algo tatuado, le ibas a decir que decía, hay más nalgas que estrellas. ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a marcarle, ¿crees que conteste? ¡Ay, ojalá y sí, Panda, porque sí que debe haber enojado! Mi cuñada me dijo, se va a enojar, se va a enojar. Oye, Karina, pues ya la broma ya está hecha, entonces... Pero tú mencionaste que acababan de salir de un problema, que estaban distanciados. Sí, sí, bueno, es que pues igual, por cuestiones de diferencias y todo eso, pues sí salimos ahí medio peleados. Entonces, pues, nos volvimos a unir como hermanos y hace tiempo que ya estamos mejor. ¡Chale! A ver, a ver si contesta. ¿Y cómo se lleva Jonathan y Jonathan? Pues bien, bien, muy sencillo, se llevan los dos. ¿Así como para la broma? Sí. ¡Chale! Ya no va a contestar. No me contesta. ¿Dónde dijo que estaba? Estaba en su trabajo. ¿Y no tienes el teléfono de la chamba? No. ¿Jonathan, en su teléfono puede hacer este llamada de tres? Sí. A ver, comunícame al Jonathan, a tu marido, por favorcito. A ver, comunícame. ¿Qué pasó, París? ¡Ya no contesta, puto caño! Sí, sí, es lo que veo, lo que veo, ya no contesta. Es que yo creo que dijo, no, quedé como... Oye, ¿cómo te llevas tú con tu cuñado? Pues bien, bien, sí, muy bien. Ok. ¿Él te tiene registrado en su teléfono? Sí, sí, claro. ¿Sabes hacer llamada de tres? Creo que sí, Fernando. A ver, ¿pero ahorita este número es el tuyo o es el de tu esposa? Sí, este es el mío. A ver, intenta hacer llamada de tres, pero me juntas, porfa. No la vayas a The Fication. A ver, aquí te espero. Déjame ver. Bueno. Bueno. ¿Jonathan? Una bronca. ¿Qué pasó, güey? Mira, güey, la neta es el chile, güey. A mí me... He estado aquí bien... La neta, güey. Pues, mamá, al rato mejor vayan a la casa, güey. Y terminamos ese pedo, güey. Sin broncas, ¿va? Al rato los veo, güey. No te enojes, hermano. O sea que prácticamente a inflar burros por el pivote. A ver, ¿por qué se ha de ver enojado en la broma? Porque en realidad, Jonathan y Karina, el hermano le hizo un paro chido. O sea, enfrentó al amante, le dijo de todo, intentó ponerlo en su lugar. Este... Tú me la hiciste bien, la neta, Karina. O sea, si la broma quedó redondita. Pero lo que no entiendo, y ayúdenme ustedes a entender y a la audiencia, es... ¿Por qué al final este comportamiento tan hostil de... Pues, ok, ya hice una broma. Ya, ya, pues, está bien chido. No me gustó. Ahora me calma. ¿Por qué ese comportamiento? Es que él es muy serio, Panda. Él es, este... Pues, digamos que tan serio al grado de que ya es un poquito amargadito, ¿no? O sea, y es más joven que yo, y sí, como que no le gustan ese tipo de cosas. Oye, pero serio, serio, serio. O sea, en el papel tuyo representando a tu marido no se puso nada serio. Oye, hija, no. Es por defender a tu hermana. Chale, pero entonces yo creo que al final no le gustó que haya sido una broma. Bueno, pues, este, pues, les marcamos el ratito para que nos digan a ver si lo contactaron, si vieron, si pudieron hablar, si se alegranó el asunto o qué transita. ¿Les parece? Ok, Panda. Ahora sí vamos a su casa a visitarlo a ver qué nos dice. Ya está. Pues, órale, Karina y Jonathan, díganme, por favor, cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. A toda máquina, Panda. Gracias. Y con esto te damos las gracias por haber estado sintonizando el Panda Show en este jueves 11 de abril del 2024. Soy el Panda Zambrano. Camisa número 25. Regreso mañana viernes, que es fin de semana. Gracias. Buenas noches. Adiós.